Queremos destacar la presencia de los integrantes jurados calificadores que ya nos están acompañando y que van a tener a su cargo la anotación del montaje para cada uno de los carros alegóricos y comparsa en este sensacional corso de carnaval al estilo de Sechura 2013 La banda de músico de Sechura Celebrando el carnaval comenzando con alegría comenzando con mucho entusiasmo nuestra fiesta de carnaval Y este es el inicio de la alegría del carnaval en Sechura con la clásica Baca Loca Están ingresando las autoridades también La primera delegación de la Municipalidad Municipal de Sechura ¡Sechura vale un Perú! ¡La marinera tradicional de Sechura! ¡Eso! Esta es la alegría de cientos de años que se vive aquí en Sechura con nuestro tradicional carnaval La vaca loca iniciando la celebración de nuestro carnaval en el día de nuestro sensacional corso de carros alegóricos El aplauso, el aplauso Ahí estamos quemando la vaca loca Iniciando de esta mañana con nuestra banda de músico El corso de carnaval 2013 programado por la Municipalidad Provincial de Sechura ¡Sechura vale un Perú! 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 El reconociendo a la sociedad deアünseras que se han organizado ad עrense con ellos para asistir a este tradicional costo de carnaval ¡Sechura vale un Perú! Reconociendo por su participación y alguna de las sociedades va a obtener el primer lugar con 2.000 soles, segundo premio 1.000 soles, tercer premio 500 soles para los mejores carros alegóricos y además para la mejor comparsa, 1.000 soles, primer puesto, segundo premio 500, tercer puesto 300 soles. Y no se va la vaca porque juega la paloma. ¡Eso! ¡Palmas, palmas! ¡Esto es alegría! ¡Esta es la fiesta de carnaval en Sechura! ¡Y ahí se fue! ¡La paloma! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! El aplauso de Federico de la Bacaroca está despediéndose como libro del jurado para con animales de Philly. ¡Eso! Bueno, y en este momento, señoras y señores, el alcalde de la provincia de Sechura, don José Bernardo Paso de Nudura, acompañado de la señorita Sechura, la señorita Turismo está llegando a su carro alegórico, funcionario de la Municipalidad Producional de Sechura portando nuestra bandera de recrema celeste con los colores que caracterizan a la provincia de Sechura y visitando así nuestro corso de carnaval. ¡Esto es Sechura! ¡Esta es la celebración del carnaval! ¡Celebramos juntos como todos los años, con alegría y entusiasmo, el carnaval en Sechura. Bueno, y ahora vamos a invitar a las autoridades a la regla Para retornar a la tribuna preferencial Y poder participar del forzo que se está iniciando Las autoridades se ubican en la tribuna preferencial Nuestra reina, la señorita Sechura Guti 13 También se dirige a la tribuna de honor A todos los amigos invitados Para que nos acompañen en la tribuna La tribuna de honor La tribuna de honor Y en este instante hace su ingreso A la tribuna preferencial El carro alemónico de la señorita Turismo 2013 Fabiola La invitación Y el aplauso para nuestra señorita Turismo 2013 La invitación de Fabiola de la Cruz Amaya El carro alemónico de la Cruz Amaya La invitación de Fabiola de la Cruz Amaya La invitación de Fabiola de la Cruz Amaya Antes 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 de presentar la primera delegación por concurso Tenemos que mencionar Ingresa en este momento Estrella de Los Ángeles Y la banda de músicos hace su desplazamiento también Nos trae una comparsa y su carro alegórico Hay calificación para comparsa y calificación para carro alegórico La invitación de Fabiola de la Cruz Amaya La invitación de Fabiola de la Cruz Amaya La invitación de Fabiola En la banda de la Estrella de Los Ángeles Y ahí se acerca la comparsa Enotando la presencia de turistas Que han venido de extranjero Que están desfilando con la Estrella de Los Ángeles Estrella de Los Ángeles Que están desfilando con la Estrella de Los Ángeles Que están desfilando con la Estrella de Los Ángeles ¡Vamos! 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 Seguen cruzando la instalación de maniles solares en el desierto, casi a la luz de Pueblo Blanca, donde ya instalamos un monitor para Energía Eólica. Veinte minutos tiene. ¡Está muy bien, ya los ángeles! ¡Está muy bien, ya los ángeles! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien, ya los ángélos! ¡Aplausos, señores, del paladar al estilo fechura! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 El aplauso de despedida de la Sociedad Iucera. Estrella de Los Ángeles. Y en este momento vamos a dar la bienvenida a la delegación de la Sociedad Iucera Relámpago Internacional. Están cumpliendo 75 años desde que se fundó y este año tiene una celebración muy especial y parte de esta celebración es su asistencia a este curso de Carnaval 2013 programado por la Municipalidad Provincial de Sechura. Un arreglo de un tema andino como es Dillin. ¡Gracias! 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 Acercándose la delegación del Relámpago Internacional! ¡Gracias! ¡Gracias! La banda de músicos y rezando a la tribuna preferencial. La banda de músicos y rezando a la tribuna preferencial. Los niños de D.C. Dayas simpatizan con el relámpago. Haciendo una presentación especial con sus cartelitos donde se lee el relámpago. Y aquí están llegando los sabidos del relámpago. Don Néstor Bustamante, uno de los socios fundadores de esta institución netamente sechurana. Esta es una tradición porque están personas mayores que han estado desde la fundación hace 75 años. Y que ahora comparten esta alegría por la fiesta del carnaval. Don Diego Chapa estuvo presente en la fundación del relámpago cuando integraba la rondalla sechurana tocando el baño. Y aquí están los directivos responsables de la celebración de este año 2013. Un árbol, un mero, su cántano de chicha es lo que ha identificado siempre. Y aquí vemos la presencia de amigos que no son sechuralos pero que un día llegaron. Se acomodaron con nuestras costumbres y son muy relampadistas. Saludando al alcalde provisional de ese esquílado, Bernardo Pazos Tunora. Saludando a las autoridades que nos acompañan. Personas que radican en los Estados Unidos y que cada año también vienen. Saluda señora, digamos. Pero ellas en su momento fueron reina del relámpago. Y hoy día están desfilando también en esta conversa. Son familias enteras las que cada año se reúnen, se organizan para poder asistir a esta celebración de nuestro carnaval. Todas las señoritas y señoras que están desfilando, en su momento han sido reina del relámpago. Y ellas asisten para compartir su belleza, su simpatía, la gracia de la mujer, sechurana. Y en el caso de ella, se identifican como el relámpago internacional. El aplauso, el aplauso para la red de los relámpagistas. Y ahora viene la presentación. Está haciendo su paso reina del relámpago internacional. El aplauso, el aplauso para el relámpago internacional. Tienen 20 minutos para la comparsa. Música. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A concluir el paso del Relámpago en la calle provincial a la entrega de un presidente con los 75 años al presidente del Relámpago. Hasta luego concluye el paso del Relámpago alegórico. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Viene marcando su paso el compadre Tambores Con su galla Ardete Iniciando su desfile el Bolívar La Sociedad Yoncera, el Bolívar, ocupó el primer lugar en el Cartabal 2011 Y es el galla Ardete que están mostrando a todos los asistentes ¡Arrimo de Tambores! Ingresa Sociedad Yoncera, el Bolívar Como su nombre lo indica, nació en la calle Bolívar De Sechura Trae su comparsa y ya viene Pequeñitos, hincha del Bolívar Ellos van haciendo un caipón para que desfile La Reina que viene en su carro alegórico Hoy día se premia primer lugar, segundo y tercer puesto en carros alegóricos Y también primer, segundo y tercer lugar El comparsa Y se está acercando lentamente el carro alegórico Con la Reina de El Bolívar La Sociedad Yoncera Bolívar Se ubica en la esquina de calle Bolívar Con la Alcántara Navarro Y la Reina es Stephanie I Con un elegante pavo real Con los colores Significativos De homenaje A todas las Sechuranas Mar, agricultura, minería Los colores que está identificando El Bolívar a través Del Pavo real Sobre el cual viene ubicada La Reina Stephanie I A golpe de tambores Defina El Bolívar Estamos celebrando nuestro cartón al 2013 La Municipalidad Provincial de Sechura Le agradece a toda la sociedad Y a la sociedad Los colores de pausa, sentencia Y que viene dejando la alegría Colorido a esta fiesta de carnaval Ahí Crisa y Stephanie I Bailando Sobre el pavo real Esta es la forma como los hechurados Celebramos nuestra fiesta de carnaval Y esta ya no puede ser una excepción Para el próximo año Tal como la novedad del alcalde Provincial Habrá un esfuerzo Mucho más significativo Para dar el realce y grandeza A esta celebración La Comercialidad Provincial de Sechura La Comercial de Sechura La Comercial de Sechura La Comercial de Sechura Y aquí estamos recibiendo la tribuna preferencial a Estefanita Ibera, la reina del carnaval del Bolívar. Está felicitando, saludando a las autoridades en la tribuna preferencial. Y así está cumpliendo con su presentación la sociedad Ibera, el Bolívar. Ha tirado el favor real para saludar a las autoridades. Este es el saludo de la fila, el paso de Estefanita Ibera por la tribuna preferencial. Saludando a todo el público de este sábado de esta avenida, que ha venido como todos los años, a celebrar con sus autoridades las fiestas del carnaval. Continúa saludando a Estefanita Ibera, a cumplir con las tribunas. Y el agradecimiento a todo el público que estuvo hoy día desde temprano para asistir a este corso de carnaval. Seguimos con el desfile. Está concluyendo su presentación el Bolívar. El aplauso, el aplauso para todos los simpatizantes, para todos los socios, para toda la gente que se aleja del Bolívar. Con su reina, Estefanita Ibera. Les estamos despidiendo de esta manera y nos aprestamos a recibir a la siguiente sociedad, sin rival, sin igual, el Mundial. ¡Papal glوice! ¡Pappal gluice! ¡Papal gluice! ¡Papal gluice! ¡Papal gluice! Se apresta a hacer su ingreso la sociedad inocera sin rival, así que igual. Han estado cumpliendo 100 años el año pasado y este año, de la misma manera, con el mismo entusiasmo, están interviniendo en la celebración de nuestro carnaval. Este es el carnaval de Sechura, que dura más de un mes, con más de 100 yuces, y que es uno de los más grandes del norte del Perú. Mañana los invitamos a la quema de año Carnavalón, sin embargo, las siguientes semanas todavía van a continuar parándose mayuces en distintas partes de nuestro pueblo. Preparándose para ingresar, sin rival, sin igual.